Bueno, Valison y Giovanni y televidentes, estamos esta noche con Valentina Moreno, quien está haciendo una solicitud muy particular y muy especial. Si usted como facatativeño puede donar porque de pronto a una persona se le perdió el celular, se le perdió, no sé, una cámara, y pueden ayudar para eso, ¿por qué no ayudar para lo siguiente? Valentina tiene una hija que tiene un problema en la visión, ella viene desde Soacha, se vino a vivir aquí a facatativeño porque en Soacha ya la verdad no pueden vivir y en este momento se encuentra en una situación muy difícil, pero Valentina, cuéntanos de qué se trata, ¿qué es lo que le pasa a tu hija? Buenas noches, lo que pasa es que mi hija nació con un glaucoma congénito, malformación en los ojitos, ella nació sin poder ver, ella no veía nada, ella nació en el hospital San José Infantil en Bogotá, por no hacerle un traslado rápido por urgencias, a la niña se le avanzó demasiado la enfermedad, la trasladaron al cardio infantil, cuando ya la trasladaron la miró una especialista, me dijo que mi hija era totalmente ciega, que mi hija no veía, que tocó operar la urgencia antes de que perdiera los ojitos, le hicieron la cirugía y le lograron salvar un ojo, no tiene la visión clara porque no ve bien, pero lo que no pensaron fue que el otro ojito se le fuera a malformar y a mi hija le hicieron un examen, tuvo un control médico, le hicieron demasiado duro en el ojo y lo que hicieron fue sacarle la presión del ojo y mi hija tiene el ojito salido, en estos momentos la vieron los especialistas y dijeron que a mi hija toca quitarle el ojo, que porque o si no puede tanto perder la otra visión, como la niña se me puede morir si no pues atiendo esto rápido. Es decir, si a ella no se le opera en este momento, puede perder la visión totalmente o puede fallecer. Sí señor, exacto, puede tanto perder la visión como la niña se me puede morir porque tiene un líquido infeccioso el ojo, el ojito está tanto salido que tiene un líquido infeccioso y al ojito estallar se le va a subir el líquido por la cabecita y lo que hace es afectarle el cerebro, entonces la niña se puede morir si no la atendemos rápido. Bueno, tú en ese momento o tu esposo están sin trabajo, ¿cómo le han hecho para digamos llevar al control o que se le hagan las revisiones a la niña? Pues nosotros hace poquito llegamos aquí a FACA y pues él está sin trabajo porque él ha pasado hojas de guía pero no le ha salido el trabajo, yo mientras que llegamos pues yo hice una rifa pues para poder darle de comer a la niña y pues a veces si no se venden boletas yo salgo y pido pues en las tiendas y me toca pedir pero pues con tal de darle de comer, eso es lo de menos. Bueno, en ese momento entonces a esa persona que quiera ayudar, que de pronto se quiera, quiera ver de verdad como es el caso de la niña, un doctor por ejemplo que quiera de corazón ayudar y darle de pronto digamos un regalo de navidad por adelantado a esa niña que la verdad la vemos, obviamente no la podemos mostrar por cuidar, la integridad de la niña también, pero si ustedes la vieran se enamorarían de esa bebé y podrían decir vea yo ayudo con tanto, si ustedes tuvieron el corazón televidentes de ayudar a personas que no estoy diciendo que sea menos importante pero es que esto es algo que es de vida o muerte, entonces aquí en pantalla pueden llamar a ese número de teléfono que es del presidente de ASOCOFA, se pueden comunicar con él para que puedan de alguna manera poder colaborar con esta familia muy joven que está pasando por una situación bastante difícil, entonces igual estaremos ahí pendientes de este asunto, le haremos un seguimiento también muy especial y aquellos que quieran ayudar como les digo y les reitero, aquí en pantalla pueden ver a qué número se pueden comunicar para que puedan ayudar, entonces sigan Allison y Giovanni en estudio.